Si no lo puedo matar, es problema de otro. Ocupaos de esos bloques. ¿Has oído algo? ¡Vamos, vamos! ¡Nos está cogiendo! Creo que no volveremos a verle. Tienes que resolver los bloques, tío. Esto es cosa tuya, querido. Resuélvelo para que nos podamos ir. Resuelve esto. Yo te cubriré en la espalda. ¡Bien! ¡Hay tiempo para festejos! ¡Momed el trasero! ¡Corred! ¡Deprisa! ¡Nos vemos en el rato! ¡Sedid corriendo! ¡Vamos! ¡Un paseo por el parque! ¡Vamos! Casi hemos llegado al ascensor. Parece que por fin hemos despistado a esos bichos. Chupado, ¿eh? Ahora sois unos esteparios, de verdad. Diría que es hora de enfrentarse al mismísimo jefe de los cabezachapas. ¡Menudo trofeo! Si averiguamos cómo recargar la vieja arma de mar, después ¡Bum! Atacamos el nido repartiendo leña. ¡Demonios! Nos enfrentaremos juntos a todos. ¡Vosotros y yo! ¡Mano a mano! ¡Nada le va a hacer el brazo de todos! ¡Sí! ¿Cuál es el plan B? ¡No! Aquí quiera. Gracias por conseguir los objetos, chicos. Me extraña que el mapa del tiempo tuviese coordenadas. Venid a verme al estadio. ¡Señad la zona! ¡Saldre, rey! ¡Saldre, rey! ¡Sospechoso cuando te compara! ¡No! ¡Para el vehículo! ¡Para el vehículo! ¡Para el vehículo! ¡Para el vehículo! ¡Para! ¡Para el vehículo! ¡Para el vehículo! ¡Para el vehículo! ¡Abre fuego! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!